¿Qué es la Iglesia Católica? Yo creo que la Iglesia Católica ha jugado un papel en los últimos años, desde el principio, fundamental en temas como educación, como salud, es decir, ha creado estas redes que gracias a ellas muchos países han salido adelante y sobre todo de formación, en países donde a lo mejor la Iglesia Católica no es mayoritaria, es minoritaria, pero ha controlado mucho la educación y ha formado muchísima gente, y gracias a la Iglesia mucha gente ha podido estudiar o puede estudiar hoy día, o lo que es la sanidad. Es verdad que la Iglesia llega a África de la mano de la colonia para civilizar y convertir, posiblemente no ha hecho todavía verdadera examen de conciencia de qué papel ha jugado en este papel de colonizadora, y posiblemente ha olvidado unos años en los que sí he dicho mucho por la justicia y la paz, y en los últimos años esto ha caído bastante, esta voz de la Iglesia, esa voz profética que tiene la Iglesia. Hay casos un poco singulares que sobresalen, en el caso de la República Centroafricana, el arzobispo de Bangui, junto con el imán principal de Bangui, y un pastor protestante, los tres están hablando de paz, de reconciliación, intentando abrir caminos de diálogo entre las distintas comunidades del país, pero son casos bastante excepcionales. En la República Democrática del Congo, la Iglesia Católica está liderando las protestas y las marchas por la democracia, el respeto a los derechos humanos, se han manifestado en el mes de enero, febrero, después de las misas ha habido detenidos, ha habido muertos, cuando la gente salía con Biblias y crucifijos a la calle, la policía ha disparado, en algunos puntos sí, en otros puntos yo creo que la Iglesia en África está muy dormida, muy autocomplacida en sí mismo, es un paso de adaptación. El que cada vez haya más clero, más religiosos africanos, todavía están buscando su camino, su forma de expresarse, y en algunos países todavía no despiertan. Entonces yo creo que eso ha hecho que pierdan mucho este rol evangélico que debía tener, o profético que debía tener en la Iglesia, y de denuncia de las injusticias, y de lucha por los derechos humanos, por la dignidad del hombre. Ahora que me muevo a hablar por muchos más países, la veo más preocupada de la liturgia, de las ceremonias, de que se cante en latín, de que haya mucho baile, y poco en lo que es realmente el trabajo de incidencia. Pero al mismo tiempo también tienes la Iglesia presente en campos de refugiados, con desplazados, en las zonas más pobres, porque sigue estando esa presencia, tienes los dos extremos quizás. Yo, por supuesto, me sigo confesando católico, apostólico, y desde que está francisco, hasta romano. Creo que sí, mi experiencia personal con una serie de personas, con un desencanto, con una congregación, no es un desencanto con una congregación, pero yo me sigo llevando muy bien con la mayoría de los javerianos, sigo compartiendo con ellos, colaborando con ellos, siempre que viajo, yo en un país que hay comunidad javeriana voy a visitarles, aquí en España, pues igual también intento estar con ellos. Es decir, eso no quita, así digamos, un divorcio amigable, lo nuestro, ¿no? Y eso no afecta para nada a mi fe. Es verdad, yo he pasado dos momentos difíciles en mi vida a nivel de fe, muy fuertes. Uno he sido trabajando con niños soldados, es decir, cuando ha habido un momento, cuando estás escuchando historias, historias de estos niños, pues ha habido un momento de rebeldía en mí, de decir eso de Dios, que hijo puta, que cargones, que a un niño, a una niña tan pequeña, le permites que sucedan estas cosas, ese momento de rebelión, que por mucho que ya has estudiado el tema del mal, de no sé qué, siempre cuando lo vives en primera persona y lo ves ahí, te revuelve, ¿no? Y fue un momento difícil, también un momento de fe, de buscar respuestas y de seguir adelante y caminar y seguir luchando, a pesar de la oscuridad, que al mismo tiempo entender y ver y experimentar que era la mano de Dios la que me estaba llevando, me estaba guiando, me estaba haciendo a los pasos que estaba dando, ¿no? Y descubrir a ese Jesús, a ese Dios de la cruz, ese despojado de todo, ese humilde que comparte el dolor, el sufrimiento, la bajeza del ser humano, ¿no? Y purificar mi relación con Dios también, ¿no? Ese Dios que encima me estaba retando a mí, dice, pero ¿por qué me estás a mí la culpa de esto? ¿Qué estás haciendo tú, coño? Que Dios tú es el que estás aquí sobre el terreno ahora mismo, ¿no? Y qué estás haciendo, ¿no? Entonces, para mí fue una purificación y un revivir la fe muy grande. Y mi segunda gran crisis, que ya estaba instalado, ya estaba todo muy tranquilo, que nos queríamos mucho, pues es cuando de repente en mi vida se me cuestiona una serie de cosas, de trabajos, de plantamientos de vida, por parte de un grupo en concreto de personas de mi congregación. Y cuando yo no me encuentro escuchado, ni me encuentro que tengo la oportunidad de expresarme y de defenderme, ¿no? Y entonces ahí se me cae todo y otra vez, y vuelvo a empezar. Y es cuando ya dejó la clonación religiosa, dejó el sacerdocio. Y fue un momento también muy duro, muy difícil, ¿no? Dice, pues yo, estás jugando conmigo, ahora que estábamos bien, de repente yo pensaba que me he entregado a ti de por vida, y ahora de repente que me dejas aquí tirado otra vez en mitad de la nada. Porque estás siempre jugando conmigo, ¿no? Y ahí me ha costado otra vez reconciliarme otra vez con él, ¿no? Lo que pasa es que al final, Dios que siempre está jugando al gato y al ratón conmigo, al final, pues, no que sé, hemos vuelto a hacer las paces otra vez y encontrarnos en la serenidad del día a día, de que a lo mejor ya no tienes la capacidad de influir en tantas personas y poder hablar, y cuando eres párraco en una parroquia, pues, ya no quieras, tienes a mucha gente que por lo menos te escucha, por lo menos te mira fijamente para disimular, ¿no? Ya no eres un portavoz como tienes ese altavoz, ¿no? Y entonces, bueno, pues, es seguir, a lo mejor también descubrir a Dios en esta soledad, en este no entenderle realmente, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, entonces, yo creo que seguimos así siempre, y yo creo que ya a estas alturas de la vida va a seguir jugando conmigo de esta forma, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde querrá llevarme, pero, vamos, yo quiero que sí, sigo siendo enamorado de Jesús, sigo intento ser fiel a Jesús en el momento presente, y sí me sigo confesando católico y dentro de la Iglesia católica.